Esto es Plena y Gómez Esto es Plena y Gómez Muy buenas noches amigos televidentes Yo soy Maki Guisado Y esta es la sección de la birria de Plena y Gómez Hoy nos encontramos en Gol de Oro Dando la inauguración de la Liga Bancaria Ahorita mismo se están enfrentando Multibank Contra Global Bank Vamos a ver que se trae este buen partido Nosotros somos más que tú Llegaron los más sueltos Y el nene del momento Yo huelo y da mi farro Llegaron los más violentos Llegaron los más violentos Llegaron los más violentos Si quieres duro te doy duro en el castigo No quieres que pare, bien bellaco sigo Me doy mi quillo y mami yo no te hostigo Pero si tú te lambes, tú no sabes, yo te fijo Conforme me rías, me quita el frío Me piego por letras porque yo sé que eso es río Agua, agua ya, olvídate los míos Y fíjate pa' acá pa' que tú sientes el poderío Aquí estamos con el señor Luis Bravo El organizador de esta liga Señor Luis, ¿qué nos puede contar de esta liga? Un poquito de la estructura ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos partidos? Ok, esta liga tiene 25 años Este año, en 2015 Hay actualmente 12 equipos 12 bancos de la localidad Se juega todo contra todos Un formato que al final Califican 8 mejores Hasta llegando a semifinal y campeonato Actualmente se dejaron 6 equipos por fuera Porque por el tiempo de espacio Quisieran jugar Pero la bancaria es algo bien buena Hay jugadores de nivel Hay jugadores seleccionados de Panamá Juegan en esta liga Puedes ir a Celso Polo, Raúl Ló Cacho Vargas Son jugadores que actualmente juegan en la liga Y pertenecen a la selección de Panamá O pertenecen a la selección de Panamá ¿Y ustedes hace cuántos años lleva organizando esta liga? 25 años ¿Los 25 años? Yo soy dueño de la liga Ante era jugador y director de la liga Y ahora ya me retiré como jugador Y solamente dirijo la liga ¿Y acá adivino? ¿Ustedes jugaban para Banismo, verdad? No, no, no Jugaba para el equipo Bancafé anteriormente El equipo colombiano Bueno, muchísimas gracias por organizar esto La verdad es que es una buena oportunidad Para todas esas personas que quieren jugar Una buena oportunidad para el fútbol Y bueno, gracias Y ojalá que la liga termine bien Claro que sí Esta liga es para los empleados bancarios Para todos aquellos que pertenecen a la banca Que les gusta el deporte, el fútbol Y que para que se diviertan y la pasen bien Tengo que vender los motores Que se ativen las mujeres y los dedos No sube la música del polar y que se escuche Si no, pues si no joden pa'l carajo que hagan buche N-O-T-A-F-A-R-R-U Lastimosos Justamente esta sección de la birra ha llegado a su fin Nos vemos la próxima semana Y como siempre, un placer, Maki Esto es Plena y Gólez